Vamos a hacer una oración. En la nombre de mi Madre y el Hijo y el Espíritu Santo, Dios fuente de la sabiduría, que Cristo enseñó su Palabra encarnada y el Espíritu de la Verdad que esté con todos ustedes. El Dios de la sabiduría nos condice de diversas maneras un conocimiento más profundo de sí mismo, conocimiento que completó en su Hijo, hecho hombre por nosotros. Los conocimientos, ciencias y enseñanzas de todo género que la mente humana se esfuerza en profundizar deben estar encaminados a la posesión de la verdad y a la adoración del Dios verdadero. Hoy imploramos la bendición divina, la verdad evangélica y sean de este modo capaces de guardar la fe verdadera y profesarla externamente con su conducta. Vamos a pedir también para que aquí las personas descubran la presencia de Cristo Maestro, para que enriquecidos con la ciencia y la enseñanza, tanto humana como divina, lleguen a ser personas preparadas y actas para iluminar y ayudar a los hermanos. Señor Dios todopoderoso, escucha nuestras súplicas y haz que esta escuela, dedicada a la formación humana, al progreso de la ciencia y la adquisición de nuevos conocimientos, sea un lugar en el que todos, instruidos con palabra de verdad, sigan las enseñanzas de la vida cristiana y se esfuercen por unirse de todo corazón a Cristo, el único Maestro que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar a escuchar con el agua bendita, con un signo también, el agua bendita, como ustedes saben, es un sacramental, que no depende de que echamos la llamada bendita, sino la actitud de integridad. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.